Es que el tema de los perros ha dado mucho de así en estos días, que si la agresividad, que el trato que le hacemos nosotros a ellos, que de quién es la responsabilidad si un perro es o no agresivo, hemos visto incluso algunos de los ataques que realizan estos animales a las personas y sin duda el caso del Estado de México donde ha muerto, donde mataron a este perrito por, se supone, atacar a integrantes de esta familia y que está derivado en la detención de dos de estas personas, han dado mucho de qué hablar y es un tema que a usted le ha interesado muchísimo. Gracias por escribirnos, incluso también han hablado sobre las jagorías que se hacen en diferentes partes de la Ciudad de México, en donde nadie se hace responsable, las autoridades tampoco hacen nada al respecto de quién es responsabilidad y aquí también es bien importante no estigmatizar a veces a ciertas razas en particular. Así que para hablar un poquito más de este tema, sobre conocer un poco más a los perros para evitar que sean agresivos, nos enlazamos contigo, Erika de la Luz. Primero, échanos la mano, cuando un perro es agresivo, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del perro por sí mismo o de nosotros como dueños de la situación? Es un tema muy polémico que hemos estado presentando. Adelante. Buen día, justo como bien lo comentas, nos encontramos con Hugo López, experto en adiestramiento de perros. Él nos va a platicar un poquito. Cuéntanos, cuando un perrito es agresivo, ¿qué es lo que se necesita? ¿Se necesita adiestrar al perro? ¿Qué tiene que hacer el dueño? Bueno, lo primero es que el dueño, buenos días, lo primero que tiene que hacer el dueño es buscar una asesoría con un profesional. Nosotros como profesionales lo que hacemos es guiar al perro hacia qué tipo de raza puedes tener, las demandas que te va a tener este perro, tiempo, espacio, diferentes aspectos. Y una vez que nosotros terminemos con ese proceso, te ayudamos a seleccionar el perro que más se acople a tu estilo de vida. Entonces, digamos que el primero que se tiene que educar es el dueño. Sí, totalmente. El dueño tiene que tener conciencia del perro que va a adquirir, que le va a demandar mucho tiempo, a veces uno que otro malo rato. Aprendizaje sobre todo. El perro lo que va a hacer es sacarte de tu zona de confort. Al perro no le importa si tú estuviste un día muy largo de África. Al perro no le importa todo eso si tú tienes un montón de ocupaciones, él tiene sus necesidades y se las tenemos que cumplir. Coméntanos justo el proceso de ella. Bueno, ella es África, es una perra adoptada, la tengo hace aproximadamente dos años. El caso de ella, lo que pasa es que ella tuvo el primer año de vida en aislamiento total. No vio más que dos personas y un montón de perros. Entonces, cuando ella estuvo en proceso de adopción, la regresaban porque les ladraba y les gruñía absolutamente a todas las personas. Entonces, una amiga me contacta y me dice, oye, ayúdame con esta. Y ya yo viendo a la perra digo, ¿sabes qué? No la va a poder tener cualquiera. No creo que vaya a morder a nadie, pero le va a imponer muchísimo a la gente y le va a ir muy mal a la perra en manos equivocadas. Entonces, aparte la perra salió muy buena para el trabajo, le gusta un montón. Y pues, nos entendimos muy bien. Es una perra realmente que es totalmente compatible para mi estilo de vida. Erika. Pues así es como acabamos de escuchar. Depende mucho del dueño, más que del perro. El que tiene que recibir una educación es el dueño. Oye, querida, una pregunta. Se estigmatiza mucho a los pitbull sobre el nivel de ataque que tienen, sobre el nivel de violencia. O sea, pregúntale, por favor, ¿qué pasa con esta raza en particular? Justo aquí tiene un perro de raza pitbull. Coméntanos, ¿qué pasa particularmente con esta raza? ¿Por qué es que se estigmatiza mucho a estos perritos? Mira, lo que pasa es que estos son perros totalmente diferentes. Son perros que tienen una potencia física increíble. Que tienen, igual, instintos muy altos. Entonces, a veces le cuesta a estos perros controlarse. De tener una buena cognición y hacerle caso al dueño. Aparte, toca otro tema. Generalmente estos perros tienen un montón de carácter. Entonces, si ven que el dueño no está preparado, no es apto, entonces no le siguen. Entonces, parte del adiestramiento pasa de darle teoría al dueño y guiarle en la práctica. El dueño se tiene que someter a todas las distintas situaciones en las que el perro va a vivir. ¿Por qué? Para que el dueño sepa qué hacer, el lenguaje que está manteniendo su perro con su alrededor, si se siente cómodo, si siente que una persona no le cae bien y no quiere que le acerque. Entonces, guiando al dueño le podemos capacitar para que él entienda el lenguaje de su perro. Y si sabes qué, sí te puedes acercar a esa persona o mejor la evitas y le dices, ¿sabes qué? No toques por favor a mi perro. Pues ahí está, querido. Como ya escuchamos, para cualquier raza, los dueños son los que tienen que ser educados. Sí, no queda duda. La verdad es que no es de responsabilidad de nadie más más que de los dueños. Si los tienes encerrados, si los tienes amarrados, si apenas le das de comer, va a ser violento porque no lo estás atendiendo como debe ser. Querida, muchísimas gracias a entrenarnos nosotros primero y no tener cualquier animal nada más porque se ve bonito. Hay que estar preparados 100%. Gracias, querida. Nos vemos más adelante. Gracias, buen día. Buen día.